¡Bienvenidos a YouExperience CDF! ¡Qué gusto compartir este día con ustedes! Vamos a vivir una experiencia increíble, así que dale short al video y compártelo en todas tus redes sociales con todos tus amigos. Hoy empezamos con una nueva serie, así que prepárense para darle la bienvenida a nuestros pastores que tienen un mensaje poderoso. Toma tu celular y anota todo lo que Dios te habla en este tiempo. Recuerda compartir tus frases favoritas a través de todas tus redes sociales con todos tus amigos. ¡Empecemos! ¿Cómo están queridos jóvenes? ¡Qué gusto saludarles en este tiempo especial! ¿Cómo va ese nuevo normal, ese nuevo mejor normal en sus vidas? Definitivamente creemos que Dios está trayendo cosas impresionantes a este tiempo y a nuestra generación. Estamos emocionados de compartir esta serie de relaciones y esta hora, en este tiempo, en esta charla vamos a hablar de relaciones en tiempos de pandemia. Vamos a estar compartiendo algunas frases y por eso es que está aquí el mejor lado que tengo yo, que es mi esposa. Está aquí conmigo la pastora Gaby y vamos a conversar con ustedes algunas frases que queremos poner delante de ustedes y conversar al respecto que van a traer luz, que van a traer también una dirección a cada uno de ustedes en este tema tan importante de relaciones. Mi amor, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Qué tal jóvenes de Cede Fe? Es un gusto, es una alegría el poder compartir, el poder estar junto a mi amado esposo también. Y esperamos y creemos que va a ser una tarde muy, muy bendecida. Entonces, ¿por qué no revisamos estas frases que creo yo van a resumir algunas cosas que se dicen y hablemos al respecto? De relaciones en tiempos de pandemia. Bueno, ¿qué piensas tú de esta frase? La decisión es tuya, la dirección viene de Dios. Por eso es tan importante tener intimidad con Dios para que guíe tus decisiones. ¡Wow! Increíble y muy importante. Sí, nosotros tomamos una decisión en base a lo que, a la dirección del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros podamos tener una relación íntima con Dios. Es importante estar conectados al corazón de Dios. Es importante estar conectados al corazón y para poder recibir la dirección de Dios tenemos que ser íntimos. Entonces, para una decisión sabia va a ser clave que nosotros nos conectemos con el Señor. ¿Por qué? Mira lo que dice la Biblia en Jeremías 33.3 Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Dios quiere darte este, revelarte esos secretos de que si es que estás listo, de que si esta persona es la correcta. Y déjame decirte algo, porque es importante buscar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y hombres, te digo esto. Te quiero decir que tu princesa la encontrarás buscando el corazón del Rey. Ahora mujeres, estén cerca del corazón del Rey, porque un verdadero príncipe busca primero al Rey. ¿De acuerdo? Piensa en eso y vas a darte cuenta que importante estar cerca del corazón del Rey para tomar una decisión inteligente y sabia. Ahora, amor, te lanzo otra frase que hemos visto. Dice aquí, no necesitas apresurarte. El amor no es una carrera, sino un encuentro. ¡Wow! ¡Qué frase! Pues yo pensaba, el libro de Cantares nos dice que no debemos adelantar las cosas antes del tiempo. Exactamente dice que debemos esperar hasta que llegue el tiempo apropiado. Es decir, que sí va a llegar el tiempo. Tenemos que tener esta certeza, esta alegría, esta esperanza vive en nuestro corazón que va a llegar el tiempo. Pero ojo, no tenemos que apresurarlo ni tenemos que adelantarlo. Porque las cosas que se dan antes del tiempo no van a funcionar bien. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces mientras esperamos en este tiempo? Porque no es una carrera, es un encuentro perfecto entre dos personas. Entonces lo importante es mantén tu propósito. ¿Qué es muy importante? Cuida tu llamado. Otra cosa que es clave, bendice. Bendice a otros, inspira con tu vida a otros mientras estás en este tiempo de espera. Y para mí es muy importante, esparce semillas para tu futuro. Y las semillas no solamente se esparcen en una determinada área, no. Esparce semillas en tu profesión, en tus conocimientos. Esparce semillas de amistad, esparce semillas de relaciones con tus padres. Esto es importante. Porque lo que decía, esta no es una carrera de ir y correr solo por tu andar y vel. No, esta es una carrera de encontrarse con alguien. Entonces se encuentran dos propósitos, se encuentran dos llamados, se encuentran dos sueños para convertirse en uno. ¿Qué opinas? Increíble. Gracias. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué piensas de esta? Aquieta tu corazón y tus emociones, porque lo que es tuyo llegará en el tiempo correcto. Importantísimo, importantísimo. Y aquietar es importante en nuestro corazón. Yo añadiría a eso también que lo que viene de Dios siempre trae paz. Lo que viene de Dios va a traer paz, no va a traer afán. No te afanes, ¿ok? Ahora recuerden jóvenes, recuerden que importante es esto en relaciones en tiempos de pandemia. Entender que nuestras emociones juegan un papel muy importante, pero nuestras emociones son malos directores, son malos líderes, pero son buenos seguidores. Entonces, el afán es una emoción que puede llevarte a tomar decisiones equivocadas. Entonces no te afanes, ¿ok? Pon quietud a tus emociones, aquieta tus emociones. Pon delante del Señor este afán, no es que ahora ya se me va el tren y ahora estoy desesperado, ¿qué va a pasar? No, 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 mujeres estoy desesperada y ahora no, pastores, que la verdad ya no sé qué hacer aquí y tienes 16 años. Tranquilos, tranquilos. Aún cuando tengas, si eres un joven soltero que todavía vives con tu mamá y con tu papá y tienes 45 años, tranquilo. Pero déjame decirte, el afán no es una emoción que debe dictarte para que tú puedas tomar una decisión tan clave en esto. Los sentimientos son importantes que sean acompañadas por las decisiones espirituales, ¿ok? Entonces, la desesperación no es un buen consejero. La dirección que trae el cielo va a traerte paz y paz es la mejor brújula que tú puedes tener. Amén. Paz es la mejor brújula. Mira, a pesar de todo lo que pueda suceder alrededor, busca la paz. Y en esta área emocional, para saber si es que ella es o él es, busca la paz de Dios. Ese sentimiento que va a direccionarte hacia dónde vas a ir, hacia dónde debes ir y lo que Dios quiere también para ti, ¿ok? Dios no va a decirte en un apuro, no, no, afanado, va, sí, sí, él es, córrete porque si no se te va, no, no, no. Es importante traer paz a tu alma y llorar y buscar del Señor y ese va a ser tu mejor brújula, la paz. Ahora amor, te doy otra frase, dice esta, confía en Dios y entiende que la relación correcta viene en la hora correcta con la persona correcta. ¿Qué puedes decir de esto? Bueno, yo veo aquí tres cosas. Primero, confiar. Esto es tan importante, esta es una carrera de fe, esta es una carrera de esperanza y de creer en los buenos y maravillosos pensamientos y planes que tiene Dios para ti. Y créeme, Dios tiene buenos planes para ti, Él sueña cosas hermosas para ti, entonces confía y confía en el tiempo correcto y en la persona correcta. Y también dice la palabra que Él hizo todo hermoso en el tiempo correcto, así es que cuando llegue el tiempo, esto va a ser hermoso, va a ser sin presiones, como decías, ¿verdad? Va a ser sin apuros, va a ser sin complicaciones, sí vas a tener que luchar porque eso sí vas a tener una relación con la persona correcta, pero no con la persona perfecta, ¿verdad? Entonces, claro, vas a tener que ceder, vas a tener quizás que morir a cosas, vas a tener que aprender y luchar por la persona que amas, pero va a ser hermoso. Va a estar cubierto y adornado con la presencia del Señor, con su guía, con su paz, de la que hablabas de hace un momentito. Y esto es clave para nosotros, el saber que es hermoso y que el Señor ha puesto un propósito en medio de esto. Así es que camina en esta carrera de fe, sí, es un tiempo de fe, es un tiempo de creer, es un tiempo en el que a veces tenemos que aquietar nuestras emociones, en el que tenemos que creer a ese Dios supremo. Pero yo quiero decirte, Él te conoce, Él sabe lo que necesitas, Él sabe los tiempos que estás atravesando y más que nada, Él va a abrir un camino para poder darte esta bendición que tiene para ti. Guau, guau, entonces podríamos decir también que las relaciones son un paso de fe. Claro que sí, yo creo que sí, definitivamente son un paso de fe, porque no todo es perfecto, cuando es un paso de fe implica ceder, implica que luches, implica que tú hagas también tu esfuerzo por conquistar esa parte que necesitas conquistar. Entonces es un camino de fe y de esperanza, porque a veces uno puede ver que no, que hay tantas nubes que no se puede ver el sol, pero ciertamente la promesa y la respuesta está detrás de esas nubes, así es que tienes que creer por ellas. ¿Qué dices con respecto al tiempo también? Es importante esperar también el Señor que eso también sería fe. Así es, es muy importante, en estas series hemos estado aprendiendo justamente de qué debemos esperar, de qué debemos saber y es clave que uno espere a tener el momento adecuado, el ambiente y el entorno adecuado y muy importante, la cobertura de Dios y de tus autoridades, de tus padres que deben estar ahí también cubriendo y permitiéndote tener este tiempo hermoso. Ok, ok, listo entonces, ¿por qué no vamos a la siguiente frase? Dice, ámate al punto de seguir adelante a pesar de que alguien quiso dejarte atrás. Wow, repito, ámate al punto de seguir adelante a pesar de que alguien quiso dejarte atrás. Creo que es importante entender que Dios es un Dios de restauración y Él va a restaurar tu área sentimental. Escúchame joven, Él va a restaurar tu área sentimental, Él quiere tocar tu vida, Él quiere restaurar tu corazón. Tal vez dices pastor, pero he tenido varios errores en mi vida, no tiene idea, he estado con algunas personas. No, no importa, mira Dios es un Dios de restauración, Él es un Dios de nuevas oportunidades. Pero es importante que empieces a amarte a ti mismo, a ti misma, ámate a ti mismo joven. A pesar de que cualquier persona ha querido dejarte en su pasado, hoy tú suéltese pasado. Porque Dios tiene un gran futuro para ti en esta área emocional. Podemos decir muchas cosas, pero principalmente suelta esa relación, suéltese pasado, perdona a esa persona, suelte a esa persona y empieza a amarte a ti mismo. Ámate a ti mismo, de tal manera que puedas visualizar cosas en tu mañana, en tu futuro, para cosas que Dios tiene para tu vida. Para una relación de éxito, para una relación correcta, aún a pesar de cualquier error emocional, sexual, cualquier cosa que tal vez hayas sentido, que entregaste a alguien que dijiste es la persona correcta, pero no lo fue. Mira, yo quiero animarte que tú sueltes ese pasado. Dios está con el plan de traer restauración a tu vida. Él es un Dios fiel y Él tiene un plan perfecto para ti y un sueño grande para ti. La persona correcta para ti, para este tiempo. Entonces empieza por dejar atrás tu pasado, empieza por dejar atrás todo lo que haya sucedido. Y me gustaría guiarte en una oración porque podemos decir muchas cosas de relaciones en tiempos de pandemia. Podemos hablar muchas de las cosas que vas a escuchar inclusive en las siguientes, en las siguientes transmisiones que vamos a hacer. Pero es importante que tú hoy empieces a ordenar tu vida, aún soltando tu pasado. Mira, tú debes entender que tu futuro es un futuro prometedor. Por lo menos eso dice nuestra Biblia y eso es lo que hemos creído juntos con Gaby desde que teníamos nuestra relación de noviazgo. Que nosotros no podemos vivir las historias de alguien más, ni las historias de nuestros pasados. Tenemos que construir nuestra propia historia sabiendo que los días que vienen son mejores que los que han pasado. Eso dice la Biblia y hemos decidido creer desde nuestro noviazgo, desde nuestro primer año, desde nuestro segundo año de matrimonio hasta lo que estamos viviendo hoy día, que cada año va a ser mejor que lo que ha pasado. Y tu vida tiene promesas que Dios tiene para ti, para poder cumplirlas y es importante trabajarlas en esto. Entonces entiende esto, que Dios quiere restaurar tu relación, Dios quiere restaurar tu vida. Permítenos hacer una oración contigo en este instante, ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Y la pregunta es, ¿cómo estás en esta área emocional? ¿Cómo estás con alguien más? Tal vez terminaste alguna relación. Déjame decirte, cuando alguien más te ha dejado, Jesús ha estado siempre cerca contigo. Enamórate de Jesús, enamórate de su presencia y ahí vas a encontrar que tú no necesitas a alguien más para ser feliz. Alguien feliz va a encontrarse contigo para que juntos puedan construir una historia feliz también. No perfecta, no perfecta como te hemos indicado hoy, pero sí correcta. Sé completo en el Señor y vas a darte cuenta como Dios también te llena. Déjanos orar por ti en este día. Señor amado, oramos por cada joven que está en esta transmisión, Señor. Oramos Señor que tú toques el corazón de cada uno de ellos. Trae paz, trae libertad Señor y oramos Padre que tu Espíritu Santo trae también sanidad al corazón de cada joven. Sanidad al corazón de cada hombre y mujer que ha tenido tal vez una experiencia equivocada. Tal vez han tenido Señor sentimientos de soledad, de depresión en este tiempo. Yo te pido trae sanidad, que ellos puedan entender que en ti son completos, que en ti son llenos totalmente Señor. En el nombre de Jesús, gracias Padre porque tu mano se extiende a través de esta transmisión, a través de estas pantallas Señor. Y tú eres tocando, sanando, restaurando. Tú conoces sus luchas y quitas Señor de ellos toda lágrima, toda soledad, toda depresión. Y trae libertad y esperanza de saber que a pesar de su pasado, a pesar de sus errores, tú tienes un gran futuro para ellos Señor. En el nombre de Jesús Señor, tú eres el hacedor de historias y creemos que viene un gran tiempo para cada joven. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Amén. Que gusto haber compartido con ustedes y que gusto poder tenerte aquí amor. Vamos a invitarte más seguido, tienes palabras de sabiduría creo yo. Muchas gracias, nos vemos pronto jóvenes. Que el Señor les bendiga y alístate a lo que viene también a continuación en esta serie. Bendiciones. Gracias pastores por este gran mensaje que compartieron. Si a ti también te gustó, escríbenos en los comentarios qué es lo que más te gustó. Nos encantaría conocer más de ti y orar por tus necesidades. Así que escríbenos o llámanos a todos los números que aparecen en este momento en pantalla. Si te estás conectando por primera vez, escríbenos. Nos gustaría saber más de ti y que puedas formar parte de nuestras células de fe. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Y comparte el video con todos tus amigos. Nos vemos la siguiente semana para disfrutar de otro You Experience de Fe. Chao. Chao. Chao.